hola qué tal queridos suscriptores yo soy winder sand sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo para este su canal hoy estoy desde otanche boyacá compañía de este hermoso paisaje una laguna de aguas totalmente cristalinas incluso se notan los peces de lo clarita que es el agua realmente espectacular aquí en otanche boyacá hay muchísimos paisajes hermosos y ve que vale la pena disfrutar les voy a estar mostrando en mis vídeos más adelante toda la maravilla natural que se encuentra por acá esto es en boyacá quiero entregarles importante información el día de hoy recordemos que los pagos de ingresos solidarios se anunciaron para inicio a partir del 22 de diciembre de manera escalonada muchos de ustedes me han informado a través de los comentarios a través de los mensajes que algunas entidades aún no han comenzado con la dispersión bien pues hoy les tengo nuevamente importante información que llega desde esas entidades bancarias que entregan este recurso de el ingreso solidario recordemos además que este es el último pago del programa ingreso solidario giros 32 y 33 y que además en este último pago las familias que hacen parte del grupo adelsis ven y que actualmente cobran el programa ingreso solidario van a notar un incremento en este último pago para en recibir 500 mil pesos los demás grupos recibirán la cifra que venían recibiendo habitualmente en pagos anteriores entonces para usuarios bancarizados que cobran a través de la plataforma movi hoy 23 de diciembre a través de sus redes sociales movi informa que en el transcurso del día de hoy van a empezar a haberse reflejado los pagos para los beneficiarios que cobran en esta importante entidad repito quienes cobran a través de movi en el transcurso del día de hoy 23 de diciembre van a iniciar a ver reflejados el pago de su incentivo del programa ingreso solidario las demás plataformas los invito a que estén muy pendientes porque pueden notar que ya inició la dispersión de estos pagos y si aún usted no ha recibido el incentivo posiblemente también hoy o en el transcurso de esta semana recibirá el pago de ese incentivo los invito entonces a que me ayuden a compartir esta información si usted está viendo este vídeo y ya pudo verificar que está el saldo en su aplicación entonces confírmenos a través de los comentarios déjanos sus comentarios déjanos un me gusta además ayudanos a compartir estaré muy atento para responder a sus preguntas y nos vemos en un próximo vídeo